Igual que estamos atentos a las consecuencias que ha tenido la intruista que mantuvimos esta misma semana con Richard Cohen, el psicoterapeuta norteamericano que, como saben, ha publicado este polémico libro, Hijos Gay, Padres Heterosexuales. Esta misma semana, aquí, en El Gato al Agua, tuvimos ocasión de hablar con Richard Cohen y contraponer sus opiniones con las de un portavoz del colectivo Colegas, un colectivo de defensa de los homosexuales. Este portavoz, Javier Checa, aseguró en este programa que presentaría una demanda ante la Fiscalía contra el señor Cohen. No pensamos desde el colectivo Colegas, ni de ningún homosexual de España, darle un céntimo para leer la basura que usted nos trae a este país. Desde la presidencia de Colegas que vamos a denunciar en Fiscalía a este señor. ¡Viva todo el colectivo gay! ¡Y somos gay, homosexuales y maricones a mucha honra! ¡Viva la libertad! Hoy nos acompaña nuevamente Richard Cohen para tratar de aclarar todos estos aspectos. Señor Cohen, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Siempre que tenemos ocasión de hablar con usted, recordamos ese primer libro que llegó a España y causó tanta polémica por llevar este título de Comprender y Sanar la Homosexualidad. Es evidente que al llevar por título el verbo Sanar, se podría sobreentender que la homosexualidad es una enfermedad. Y de ahí que tengamos siempre interés en aclarar si la intención de Richard Cohen en el momento de escribir este libro era dar esa idea. Señor Cohen, ¿es la homosexualidad una enfermedad? No, la homosexualidad no es una enfermedad, no es una enfermedad, no tiene nada que ver. En el libro hablo de 10 causas potenciales y siempre vienen de heridas en el corazón que no se han solucionado, heridas del pasado. Y esa necesidad real de amor que necesitamos en las relaciones sexuales, no van a conseguir lo que realmente necesitan. A mí me encanta y amo a la comunidad homosexual. Yo he vivido una vida homosexual. Yo tuve un compañero durante muchos años. Pero yo tuve un deseo personal y un sueño de estar casado con una mujer y tener una familia. Y hoy estoy felizmente casado, llevo 34 años casado y tenemos tres hijos preciosos. Y como profesional terapeuta he sido profesional terapeuta de 25 años y he ayudado a miles de hombres y mujeres en el mundo que tenían esta no deseada atracción al mismo sexo y han podido cumplir su sueño heterosexual. Y yo profesionalmente conozco y reconozco que el cambio es posible. Y de eso trata el libro, de cómo amar. De nuevo se encuentra usted en España para presentar un nuevo libro también polémico. Hijos gays, padres heterosexuales. Pretende ser una guía de qué hacer cuando unos padres descubren la homosexualidad de sus hijos. ¿Cómo deben actuar esos padres? Yo he trabajado con padres, con hijos que han experimentado sentimientos homosexuales durante más de 20 años. En este libro, hijos gays, padres heterosexuales, hay 12 principios de lo que los padres, de lo que los parientes, lo que los miembros de la familia e incluso toda la iglesia puede hacer para ayudar a estos hombres y mujeres que tienen sentimientos homosexuales para que encuentren su auténtico género. No se trata de cambiar a nadie, es aprender a amarlos de una manera correcta. Sabemos que científicamente nadie nace con sentimientos homosexuales. No hay causa genética ni biológica para que tengan atracción al mismo sexo. En 2008, la Asociación de Psicólogos Americanos no se ha llevado ningún estudio de las posibles razones genéticas, pero no hay factores que permitan una conclusión científica de que la gente nace así. Así que la Asociación Americana lo confirmó al final. Así que en este libro de hijos gays, padres heterosexuales, doy una esperanza a las familias. De estas personas que tienen esa... Les doy unas sugerencias prácticas de lo que pueden hacer para ayudar a sus hijos, a sus parientes, para que salgan de esa homosexualidad. Incluso aunque no quieran cambiar, y no es a la fuerza, no es intento empujarles, es aprender a amar de la manera correcta, que les ayudará a internalizar su género real. Cuando estos niños sienten su masculinidad, su femineidad, con naturalidad, se sentirán atraídos al sexo contrario. Hay unas historias preciosas de padres en este libro que han ayudado a sus hijos gays y lesbianos y que le han ayudado a cambiar, incluso aunque no quisieran cambiar. Y se hace todo desde el amor. Escuchándole, Mr. Cohen, da la impresión de que usted tiene una respuesta clara a la pregunta de si el homosexual nace o se hace. Sí, es un fenómeno que se está desarrollando y no hay ningún estudio que demuestre que las personas nacen así. Así, hay algunas personas que miran a una niña que es un poco masculina o un niño un poco femenino y todo este problema de género, que dejarles ser lo que sea. No, no nacen así. Ese niño, esa niña, es un don para las generaciones. Y si un chico es más femenino, a lo mejor hay una disconexión entre la relación padre-hijo o la relación madre-hija que puede haber durado tres generaciones. Y ese niño afeminado es un don que pueda restaurar a tres generaciones de disconexión. Si el padre se une a su hijo, mira la vida a través de sus ojos y le lleva al mundo masculino, el niño encontrará su masculinidad, su heterosexualidad y la niña encontrará su femenidad. No existe estudio que demuestre que la gente nace así. Desde hace 80 años, que hablan de causas, y yo entro en esas 10 causas potenciales. Y yo quiero decir una cosa a los padres que están escuchando. Si tienen hijos gays o lesbianas, no es su culpa. No los crearon así. Si hay algo biológico para este fenómeno, es el temperamento, es el carácter hipersensible. Estos niños son extremadamente sensibles. La otra noche estuvimos como en este caballero, Javier. Qué sensible. Yo decía una palabra y él se disparaba como las olas en el océano. Son muy sensibles y se les hiere fácilmente. Los padres a veces no saben que sus hijos se ven dañados por su relación. No es que los padres van a crear per se esta atracción al mismo sexo. Pero cuando los padres descubren cómo poder hacerlo, este libro les va a ayudar específicamente a ver lo que pueden hacer para ayudar a sus hijos que solucionen estos deseos y cumplan con verdaderamente su verdadera identidad de género. Es una batalla de amor. Es una batalla de amor. Quien ame más y por más tiempo gana. Ante las aseveraciones que usted hace, muchas personas le acusan a usted de ser un homófobo. ¿Qué opina de esas acusaciones? Es absolutamente ridículo. La definición de homofobia es ese miedo irracional a la homosexualidad. Yo puedo abrazar y besar a todo homosexual. Yo lo he vivido. He sido discriminado personalmente. Mi novio y yo fuimos discriminados de una manera terrible. ¿Cómo yo voy a tratar así a un homosexual con falta de respeto? Yo, en mi corazón, en mi interior, si miras mis palabras durante 30 años haciendo este trabajo, nunca, nunca verás una palabra negativa contra el grupo LBTG. En mi corazón, todo el respeto, solo respeto, solo amor. Yo vivo en la tolerancia absoluta. Y la diversidad y la igualdad de ambas partes de este tema. Es muy triste que la comunidad homosexual me insulte. Ellos se han convertido ahora en mis bullies. Justamente esta misma semana alguien se lo llamó aquí, en esta misma mesa. Hace apenas unos días tuvimos al señor Cohen acompañado por un portavoz del colectivo Colegas, el portavoz de un colectivo homosexual. Él aseguró que estaba dispuesto a presentar una denuncia contra Richard Cohen en la fiscalía. Vamos a recordarlo. No pensamos desde el colectivo Colegas, ni de ningún homosexual de España, darle un céntimo para leer la basura que usted nos trae a este país. Desde la presidencia de Colegas, que íbamos a denunciar en fiscalía a este señor. ¡Viva todo el colectivo gay! Y somos gay, homosexuales y maricones a mucha hora. ¡Viva la libertad! Lo acaban de ver esta misma semana, en esta misma mesa, en el Gato al Agua, Javier Checa, portavoz del colectivo Gay Colegas, lanzaba serias acusaciones contra el autor de este libro, contra Richard Cohen, que hoy nos acompaña. Vamos a recordar algunas de esas acusaciones que se pudieron escuchar en la mesa del Gato al Agua antes de buscarles una respuesta. Vean. Me comunican desde la presidencia de Colegas que vamos a denunciar en fiscalía a este señor y al defensor del pueblo. Lo que yo decía no se trata de una cuestión... ¿Por qué motivo? ¿Por el delito? Es un delito contra la sanidad pública. Es un delito contra la sanidad pública. No nos podemos permitir lo que está ocurriendo esta noche con este señor, que toda la libertad de expresión que queramos, que es importante, gracias a Dios estamos en un país, la prueba, yo vengo a esta cadena porque siempre la he visto y me encanta, y vengo a verla. Ahora, llegar a cometer contra las personas, contra los jóvenes, lo que está diciendo este señor es gravísimo. Y me parece que se está cometiendo realmente contra la salud pública un atentado. Y como colegas, la Confederación Colegas, esta semana mismo vamos a estar en fiscalía y vamos a estar en el defensor del pueblo. Esto no puede seguir. Es una estafa. Si usted hace una acusación de que se va contra las leyes, ¿me puede decir contra qué ley ha ido por saber de qué estamos hablando? Vamos a ver, contra todo lo que es la ley de sanidad pública. Free speech. Muy sencillo. ¿Alguna en concreto? Sí, concretamente está atentando contra la juventud ahora mismo. ¿Atentando contra la juventud? Bueno, eso no parece una acusación muy concreta. ¡Viva todo el colectivo gay! Y somos gay, homosexuales y maricones a mucha honra. Y no necesitamos nadie que nos cure. Ni usted, ni 20 norteamericanos que vengan. Richard Cohen, el portavoz de colegas, anunciaba que esta misma semana iban a presentar una denuncia ante la Fiscalía contra usted. ¿Hay alguna demanda o alguna denuncia contra usted? No, todavía no he escuchado nada contra mí. Yo creo que los derechos individuos de la autodeterminación, si alguien quiere vivir una vida homosexual, tenemos que respetar eso. Si alguien quiere salir de la homosexualidad y cambiar de ser homosexual a heterosexual, tenemos que respetarlo también. Este argumento de lo que él estaba diciendo es como una mano sola aplaudiendo. No hay dos manos. Con una mano no puedes aplaudir. No es libertad eso. ¿Sabes? Cuando yo vine aquí hace una semana, que llegué a Madrid, al día siguiente, fui a misa y nos dimos la paz y fui a un hombre joven y le di la mano y luego a otras personas. Y luego comulgamos. Y después de que terminara la misa, me viene este hombre, se me acerca y me dice ¿Eres tú Richard Cohen? Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué pasa? Acabo de llegar a Madrid, acabo de ir a misa. No pensaba que nadie me pudiera conocer. Yo estaba con mis vaqueros, con mis zapatillas deportivas, simplemente pasando por ahí. Y yo dije, sí, soy Richard Cohen. Y yo pensé, o me va a pegar un puñetazo. ¿Sabes lo que me dijo? Tu libro cambió mi vida. Yo luchaba con la atracción al mismo sexo no deseada. Y leyendo tu libro, Comprender y Senar la Sexualidad, me dio la esperanza por primera vez. Y por eso estoy aquí en España, para dar esperanza a hombres y mujeres que tienen esta no deseada atracción al mismo sexo. Tenemos que darles esperanza. Y yo, yo soy una prueba viviente de que el cambio es posible. Bueno, señor Cohen, que le reconozcan por ahí cuando va a misa o cuando va por la calle, es normal. Hay mucha gente que le habrá visto aquí en El Gato al Agua. Pero dígame, ¿está usted acostumbrado a que personas que no han leído su libro, que no lo han leído, lancen esos ataques contra usted? Porque el otro día el portavoz de colegas reconoció que no lo había leído. Es más, que no tenía intención de leerlo. Todo homosexual que ha leído mi libro sabe que les amo. Las personas como yo, que como este hombre la otra noche, ¿recuerdas que yo dije, yo te los voy a regalar si no lo...? No, es miedo. Se trata simplemente de miedo. El movimiento homosexual se construye sobre dos pilares. Es como un edificio. Un pilar dice, hemos nacido así. El otro pilar dice, no podemos cambiar. Y esa es la estrategia y la ideología del movimiento gay. Y luego llega Richard Cohen y dice, no, científicamente las personas no nacen así. Es ciencia. Por lo tanto, la gente puede cambiar. Así que yo destruyo el edificio, se lo tiro abajo. Así que me tienen que odiar, por lógico. Pero, ¿por qué le odian tanto? El colectivo, colegas, organizó incluso una recogida de firmas para convencer al hotel en el que usted tenía previsto dar unas charlas para que no le dejaran la sala y lo hicieran. ¿Por qué tanto odio? Sí. Viva la libertad de expresión y los derechos humanos. Abriendo las puertas del armario. Abriendo las puertas del armario en ese libro. En el primer capítulo, yo hablo de la historia y la motivación del movimiento de derechos gays. Quizás has oído sobre el manifiesto del comunista. También hay un manifiesto de la homosexualidad. Y en este libro yo hago un resumen. ¿Y sabes lo que dicen de su motivación? La ira. El resentimiento. Hemos sido heridos. Nos han herido. Tienes que mantenerte con ira, con esa cólera, porque es una injusticia. Y lo vimos en este caballero la otra noche. Están tan dolidos, Javier. Están tan dolidos. Muchas veces rechazados por sus familias. Por la sociedad. Y muchas veces en la iglesia. Por la ignorancia. Así que yo no me lo tomo como algo personal. Que quieren llevarme al tribunal es... Bueno, pues... Es ridículo. Por haber escrito libros. Es solamente ira, miedo y resentimiento. Así que, abriendo las puertas del armario, yo cuando terminé el libro, lo terminé con lo que podemos hacer en la iglesia, en nuestras familias y en la sociedad para solucionar este problema políticamente, religiosamente, científicamente. Es una botella de amor quien ame más y por más tiempo gana. Hay una cosa que no entiendo y quizá usted me pueda aclarar. Los regímenes totalitarios de izquierda han perseguido históricamente la homosexualidad. Sin embargo, ahora los partidos democráticos de izquierda apoyan la homosexualidad y a quien no les presta apoyo les acusan de homofobia. Ideológicamente, ¿qué sentido tiene? ¿De qué lado está? No estoy en ninguno de los dos lados. Yo estoy en medio. Comprendo a estas personas que le dicen que la homosexualidad es maravillosa. Cuando las tenemos que apoyar, tenemos que darles los mismos derechos y leyes. Y en este lado puede haber mucho prejuicio, ha pecado. Yo no me relaciono con ninguno de los dos extremos. Yo soy un psicoterapeuta. Yo miro esto desde un punto de vista fenomenológico. Yo entiendo las causas de la homosexualidad y yo he creado un plan para el cambio. Para aquellos que quieren cambiar y para los miembros de la familia, la iglesia, los parientes que quieren ayudarles. Porque ellos pueden luchar lo que quieran. En estos dos puntos de vista, yo enseño la verdad sobre la homosexualidad y es lo que Dios me pidió que hiciera. Y ofrecer esperanza y ayuda a los miembros de la familia, como ese hombre que me encontré en misa que quería cambiar. Y darles este sentimiento de, es posible, lo podemos hacer. El lobby gay tiene objetivos ideológicos. Desde el momento en que censura y persigue esa terapia de la que usted me dice que se obtienen resultados, ¿hasta qué punto está el lobby gay perjudicando los intereses de aquellos homosexuales que podrían estar interesados por una cuestión ideológica? En los Estados Unidos, en España, en muchos países del mundo, el lobby LGBTG en esas organizaciones están intentando evitar que terapeutas como yo podamos ofrecer ayuda y esperanza a aquellos que quieren cambiar y a los miembros de sus familias. Esto no es ciencia, es política. No hay espacio para la comunidad científica. Tenemos una expresión en inglés. A ver si el gato, la cola es la que está moviendo al gato, no el gato que está moviendo la cola. Así que los activistas homosexuales de la comunidad científica están intentando mover al gato. Diciendo, no puedes practicar esta terapia si las personas quieren ayuda, no, para nada. Y esto no es libertad. Esto es opresión, represión, no es libertad. Es contra la voluntad libre de la humanidad. Es asombroso, es completamente shocking. Y yo lucharé con todo mi aliento y con toda mi vida para ofrecer esta terapia a hombres y mujeres que buscan el cambio y a los miembros de sus familias. Llévanme a la cárcel si queréis. ¿Y en qué consiste la terapia? Ajá. Ok. Básicamente en tres pasos para el cambio. Primero, tenemos que comprender las causas. Yo hablo de... En 25 años de terapia, yo y mis colegas Vemos muy claras las causas de esto. Yo hablaré de eso si quieres. Comprender las causas. Segundo, resolver cada tema del pasado. Trabajar en ellos. Llorar, hacer duelo, reconciliar esas relaciones. Ahora me voy a un seminario de sanación para ayudar a mucha gente. Y luego, en tercer lugar, los hombres que experimentan esa atracción al mismo sexo tienen que vincularse con hombres heterosexuales. Y las mujeres que experimentan atracción al mismo sexo tienen que crear vinculación con mujeres heterosexuales e internalizar esa forma de amar. En nuestra website, comingoutlove.com vemos las causas y el proceso de sanación. Y por supuesto, está en los libros. En libroslibres.com encontráis mis libros. Y está muy claro cómo ayudar a alguien a cambiar. Ha funcionado durante 25 años y tenemos 85% de éxito. Primer paso. Causas. Usted tuvo una infancia difícil. Sufrió abusos. ¿Cuál fue su experiencia? Sí. Y hubo cuatro o cinco causas. Mi padre era un hombre colérico. Siempre chillaba. Y yo era extremadamente sensible. Era como vivir en una guerra constante. En segundo lugar, mi madre era sobreprotectora. De manera que ella estaba tan cerca que daba miedo, tanta protección. Ella decía, tu padre es malo, no seas como él. Eso me hizo que no tenía un modelo de masculinidad. Me rompió. Mi hermano, en tercer lugar, se peleaba con mi padre. Él era cinco años mayor y él físicamente me pegaba. Yo nunca ganaba. Intentaba defenderme. Y en cuarto lugar, mi tío, era un jugador de fútbol profesional de la liga americana. Y vivió con nosotros un año. Y cuando yo tenía cinco años, él me dio tanto amor, tanto afecto, tanta atención. Lo que no hacía mi padre. Y una noche vino a mi cama y tuvo sexo conmigo. Y eso duró muchos meses. Así que me confundió totalmente y fue tan doloroso. Y yo creía que él me amaba. Y yo reprimí ese recuerdo durante muchos años. Y luego los chicos en el colegio me llamaban nombres, marica, gay. Y esas eran mis cinco causas de lo por qué yo tenía esos sentimientos homosexuales. En la terapia fui, recorrí esos cinco temas. Yo de repente rompí todo vínculo con ese sentimiento homosexual. Todo desapareció de mí y me liberé. Me convertí en un hombre libre. ¿Podríamos decir que usted llegó al mundo de la homosexualidad debido a carencias afectivas? Con mi padre fue tanto conflicto, con mi hermano fue conflicto, con mi tío fue conflictivo, con mi madre era demasiado amor. Así que yo tenía un gran agujero en mi alma como la mayoría que tienen atracción al mismo sexo. Por ese vínculo masculino, yo nunca lo internalicé. Así que cuando un chaval así atraviesa la pubertad y la adolescencia necesita ese afecto, con lo masculino se convierte en algo sexual, como si fuera... Y entonces el mundo dice, ah, has nacido gay. No, no, no es verdad. Es un niño pequeño el que está dentro, que está buscando amor, y el sexo no se lo va a suplir. ¿Y cómo dejó usted de ser homosexual? ¿En qué momento consideró que quería hacer un cambio en su vida? Bueno, toda mi vida, desde que yo era pequeño, tuve un sueño. Casarme con una mujer y tener hijos. Era mi sueño. Bueno, en el instituto, yo fui a mi familia y les dije, soy gay. Salí del armario. Mi padre, que era marine, que bueno, como un marine, me fue... Y yo solía traer a mis novios a casa, y Dios bendiga a mis padres judíos. Judíos no lo aceptaban, no les gustaba, pero era yo. No era la sociedad, no era la religión que me decían, tienes que cambiar. Era mi corazón, era mi sueño. Así que empecé a buscar el sentido y las causas de mis sentimientos homosexuales, hasta que Dios empezó a revelarme, me lo empezó a revelar, y durante 25 años yo hacía la oración equivocada. Dios, llévatelo, llévatelo, llévatelo. Yo pensaba que Dios no me amaba, que no me escuchaba, pero el Espíritu Santo vino y me dio un golpe en la cabeza, y yo aprendí la oración correcta. Dios, muéstrame el sentido de mi homosexualidad, de mis sentimientos homosexuales. Paso a paso, Dios comenzó a revelarme por qué tenía esos sentimientos homosexuales, y con hombres que tenían unas relaciones sanas, y hombres que eran amorosos hombres de Dios, me enseñaron a restaurar todo el dolor del pasado, y en sus brazos yo realmente hice duelo, y lloré y lloré, y cuando llegué al fondo de mi dolor, ¡ay! Me liberé. Así que saqué ese dolor, y comencé a tener esa relación de amor correcta, y resolví mis tendencias homosexuales, y lo he visto como psicoterapeuta en estos 25 años, una vez y otra vez. La gente no nace así. Finalmente, usted consiguió su sueño. ¿Está casado con una mujer? Sí, absolutamente. Tenemos tres hijos preciosos. Uno es médico, oncólogo, nuestra hija es profesora de inglés, ella habla español porque enseñó en el Bronx de Nueva York, y ahora enseña por todo el mundo, y el más joven también va a estudiar medicina, ahora está en la universidad. Y están muy orgullosos de mí. Piensan que es maravilloso lo que yo estoy haciendo. ¿Cuántas personas acuden a usted como fisioterapeuta, y cuál es su porcentaje de éxito en estos casos? Sí. Yo llevo como 20 años dando terapia, y en terapia he enseñado a cientos de hombres y algunas mujeres para salir de la homosexualidad y que se conviertan en heterosexuales. También tenemos teleconferencias por Skype y también seminarios de sanación, como lo que voy a hacer en Madrid esta tarde. Y a través de esos programas he ayudado a miles en todo el mundo de que salgan de la homosexualidad. Y tenemos como un 85% de éxito, uno de los mejores del mundo, porque yo viví una vida homosexual, y sé, no solo como psicoterapeuta, lo sé personalmente lo que es, de lo que se trata todo esto. Y he desarrollado un enfoque sistemático para ayudar a las personas a resolver y a cumplir sus sueños heterosexuales. Ese 15% que no cambió, o lo han abandonado, diciendo es demasiado duro, yo quiero vivir una vida homosexual, y yo lo respeto. Así que yo creo que tenemos mucho éxito. Ahora voy por todo el mundo, enseñando también a terapeutas, a psicólogos, a médicos, a sacerdotes, a pastores, a consagrados, cómo ayudar a hombres y mujeres que tienen atracción al mismo sexo y a los padres y a los miembros de sus familias. ¿Y en ese viaje alrededor del mundo ha encontrado la misma agresividad de los colectivos homosexuales que ha encontrado aquí en España? Que ha sido uno de los peores. Lo siento. En México viví tres meses de... de enero a marzo en México y en una ciudad me echaron a patadas y fueron al gobierno de México e intentaron expulsarme del país. Es ridículo. Hay derecho a la libertad de expresión. Así que en México también hay mucha hostilidad. Pero, ¿sabes? No es la comunidad homosexual realmente. Es como los activistas. Esos que son activistas. Son hostiles. Pero yo me llevo bien con muchos lesbianas y con muchos gays en España, en México, en Estados Unidos. Yo les amo. Es simplemente los líderes los que están haciendo problema de todo esto. Supongo que usted ayuda a aquellas personas homosexuales que quieren voluntariamente cambiar sus tendencias y acuden a usted. Una persona que es homosexual y se siente feliz siéndolo es muy respetable y no tiene nada que ver con todo esto. Absolutamente y muchas veces los padres traen a sus hijos que son gays o lesbianas. ¡Cámbiales! Nunca, nunca vamos a hacer... Trabajamos con los padres, no con los hijos. Les enseñamos cómo amar a sus hijos de forma correcta. Y de nuevo, no a cambiarles. El cambio viene de Dios. Si no, no funciona. Tenemos que amar de manera correcta. Libroslibres.com si alguien está interesado o en nuestra web comingoutlove.com para los que quieran ayuda. ¿Que no quieren ayuda? Sed felices, que sean felices. Por ir terminando, ¿alguna pregunta que me atrae? ¿Existe homosexualidad en el mundo animal? Es tan gracioso. Intentan justificar su homosexualidad diciendo que hay animales que tienen comportamiento homosexual. Lo llamamos un comportamiento homosexual situacional. No, no es preferente. Es situacional. Hay un mono que se llama bonobo que tienen la composición genética más parecida. Estos gorilas al hombre, los machos, tienen mucho sexo juntos. Lo que quieren es tener sexo con la hembra que es realmente la que manda. De manera que por eso tienen ese sexo. No es que haya una tendencia de comportamiento homosexual en el reino animal. Lo vemos hombres y mujeres que van a la cárcel y son heterosexuales. Y en la cárcel tienen relaciones homosexuales. Cuando salen de la cárcel vuelven a su actividad heterosexual. Porque en los animales puede ser igual. Una cuestión situacional. No es natural. Es una situación. Un comportamiento situacional. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a mostrar. Perdona. Esto y esto biológicamente se juntan. Estas dos cosas biológicamente no encajan. Los hombres y las mujeres están hechos el uno para el otro. No es natural que sea homosexual. Pero hay causas. Así que no podemos juzgarles. Están heridos. Y tenemos que amarles correctamente. Y desde sus estudios y su experiencia ¿sabría decirme qué porcentaje de población homosexual hay en el mundo? En los Estados Unidos. Yo lo digo abriendo las puertas del armario. Políticamente en Estados Unidos tenemos un gran porcentaje de la población. Pero no es verdad. Pero no es verdad. en los nuevos estudios en Estados Unidos demuestran que hay como 2 como máximo 3% de la población son homosexuales. Son personas homosexuales. Eso es solo lo único. De nuevo que la cola está moviendo al gato políticamente. Estoy tan agradecido de tenerme aquí para poder presentar a tu público un nuevo mensaje una nueva perspectiva. La mayoría de los medios no harían esto. No tendrían esta conversación. Nosotros aquí en InterEconomía Televisión y en El Gato al Agua somos un espacio de libertad. Nos gusta traer invitados que expliquen sus puntos de vista igual que el otro día tratamos justamente lo contrario. Cada uno explica y son nuestros espectadores quienes sacan sus propias conclusiones. Es la libertad, ¿no? Que saquen sus propias conclusiones. Bravo a la Gato al Agua gracias a ti y a InterEconomía Televisión en el judío decimos para poder mostrar otra perspectiva y que la gente decida por sí misma. ¿Usted es consciente de que todo lo que dice es políticamente incorrecto, ¿no? ¿Y qué? Yo, como yo le he dicho en Misa, cuando conocí a ese hombre en Misa, cuando este chico me dijo que ese libro había cambiado su vida, yo es por lo que vivo. No vivo para complacer a nadie, solo a Dios. Mi vida es para ayudar a aquellos que quieren ser ayudados. y si no quieren ayuda, por favor, vamos a ser respetuosos unos con los otros. Justamente, respeto de uno a otro, la sexualidad, a fin de cuentas, es una cuestión de libertad, de libertad individual. ¿Por qué motivo unos colectivos a usted no lo dejan expresarse libremente? como he dicho, como he dicho, ¿por qué? Porque yo estoy tirando abajo, les he quitado el suelo debajo de sus pies, he tirado el edificio, yo era un homosexual, yo soy un psicoterapeuta y ahora estoy casado con una mujer desde hace 34 años, desde luego es un logro y tengo tres hijos y quieren callarme. Así que hay una página en Wikipedia sobre mí que es todo basura, no fue creada por mí, sino por activistas gays y cada vez que yo intento cambiar, en 15 segundos vuelve a las mentiras que ponían antes. Tienen tanto miedo del mensajero porque yo soy una prueba viviente y mis clientes y pacientes son una prueba viviente de que el cambio es posible. Y usted ha estado hoy en El Gato para explicarlo. Richard Cohen, autor de Comprender y Sanar la Homosexualidad, de Abriendo las Puertas del Armario y de Hijos Gay y Padres Heterosexuales, hoy nos ha acompañado en El Gato al Agua. Richard Cohen, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado que le vaya bien por España. Nosotros volvemos de inmediato, tenemos todavía muchos temas que analizar después de la muchísima información que nos ha aportado Richard Cohen. Será ahora mismo.